Bueno, entonces, vea tremenda tarea que dice que hay que investigar y es un resultado de la investigación, hay que darnos a conocer a otros. Presentación, la siguiente. Bueno, mientras yo les voy contando algunas cosas, ustedes se van aprendiendo esos datos, ¿no? A ustedes les gusta aprenderse los datos. Uno con los datos dicen, pero en otra parte descresta. O sea, cuando uno habla de cifras y habla de cosas, dicen, ¿cómo sabe este muchacho? Bueno, publicar es muy importante porque, primero, lo conocen a uno. Cuando uno publica, hay gente que se entera que no existe. Así como hoy en día dicen, lo que no está en la red no existe. O sea, que si uno no aparece por ahí en la red no existe, ¿no? ¿Sí han escuchado ustedes eso, no? Y ustedes están en la red, ¿no? Así como en la nómina. Imagínense que un mes no aparezca por ahí la nómina, ¿qué pasa? Le preocupa a uno, ¿no? No aparece por ahí la nómina. Bueno, entonces, publicar es muy importante por eso. Porque se da a conocer lo que se está haciendo. Y entonces, para el profesor, ¿por qué es importante publicar para un profesor? Pues que el profesor se da a conocer. Yo doy por hecho que aquí no pasa como en Bogotá. En Bogotá hay mucha competencia. Y cada vez que termina un semestre, los profesores están preocupados por si van a continuar o no con la universidad. Y lo que uno trata de identificar es que uno continúa en una universidad o no continúa en una universidad, si publica o no publica. Yo espero que aquí no esté ocurriendo eso, ¿no? Pero en otras partes uno ya siente esa presión de que termine el semestre o termine el año y están diciendo, necesitamos profesores que publiquen. Profesor que no publica corre un poquito el riesgo de que el siguiente semestre no permanezca en la nómina. Y las otras universidades, en general todas las universidades que abren concursos para vincular profesores, uno de los requisitos que le dicen ahora es, se vinculan preferencia a profesores que durante los últimos dos años hayan publicado al menos un artículo. Al menos un artículo. Y preferiblemente envases de datos con factor de impacto. Y hoy en día le dan a uno un nombre propio. Le dicen que están envases de datos, web of size, o escopos. Ustedes ya eso, cada vez que uno está en la academia y está bajando artículos dicen, baje, es más, a los profesores ahora en ciertas universidades nos dicen, recomiéndele a los alumnos que bajen artículos de esas bases de datos de factor de impacto para que él vaya aprendiendo a leer esos artículos, a conocer la calidad de esos artículos y luego para que publique con base en esa calidad de esos artículos. Bueno, entonces, para el profesor es muy importante publicar. En algunas partes, y aquí que está el doctor Arturo que es de México, país que yo admiro porque publica muchísimo más que Colombia, a los profesores los escalafones y los salarios dependen en cierta manera del número de publicaciones. ¿Aquí cómo estamos en este momento? ¿Todavía no mucho? No mucho, ¿no? Pero ya comienza eso a rodar por ahí, ¿no? Sí, cuando eres un investigador que ya consiguiente te ha registrado, entonces el salario de las universidades que pagan a ese investigador es muy interesante, está sobre los 15.000. Eso, para el profesor se vuelve atractivo porque el salario es un poquito mejor y para la universidad se vuelve atractivo porque tiene profesores que en cierta manera pues le dan visibilidad a la misma persona y a la universidad. Yo les digo a mis estudiantes, y espero que aquí ocurra algo así parecido, yo les digo, ¿qué pasa? Estamos en Cusco, ¿no? Yo a veces se me olvida que estoy en Cusco, pero de Cusco sí no se me olvida porque digo es una de las regiones que uno la ve en la televisión todos los días y habla de Cusco y mi hija siempre me dice, papá, ¿fue a Cusco y visitó allá todas las cosas que hay para ver? Y yo le digo, no, estuve en el hotel y luego fuimos a la conferencia y me tocó regresar. ¿Y por qué no vio, sí, eh? Por toda parte del mundo. Entonces yo les digo, ¿qué pasa aquí si suponemos que en la vida real pronto sucederá, ¿no? Si en el año entrante viene la universidad de Harvard, ¿conocen ustedes la universidad de Harvard, no han escuchado la universidad de Harvard, ¿no? O la universidad de Yale. O la universidad de Stanford. O cualquiera de esas tantas universidades que ustedes escuchen por ahí. ¿Qué pasa? Y hoy en día eso es posible y se está dando, ¿no? Que viene esa universidad y se instala aquí y abre una sede. Pregunta, ¿a dónde le gustaría ir a trabajar a los profesores? Harvard. ¿Cómo así? ¿Por qué no a la universidad esta que estaba, la tecnológica? Prestigio. Pero eso sí me extraña. Yo iría inmediatamente a mi universidad y después a Harvard. No, la gente prefiere Harvard. Y la pregunta es, ¿por qué prefiere Harvard y prefiere trabajar? Por el prestigio. Por el prestigio de Harvard. ¿Y por qué es conocida Harvard? Por los nobles. Exactamente, porque sus profesores publican y uno ha leído artículos de Harvard. Y lo mismo para los estudiantes. ¿En qué universidad le gustaría matricularse? ¿En la universidad de Harvard o en la universidad tecnológica? Ellos sí, ellos son más pasionales. No, primero la tecnológica, porque mis profesores son muy buenos, ¿no? ¿Qué dicen los estudiantes? Sí tenemos profesores muy buenos, ¿no? Mejores que los de Harvard. Claro, hay que creer en los profesores. Dios no. Después los de Harvard. O sea, que si viene Harvard, dejamos que se quiebre, ¿de acuerdo? Y que se vayan. No, realmente la gente prefiere las universidades donde sus profesores publican. Fíjense que lo importante de las universidades son sus profesores. Dicen profesor de Harvard. Es más, dice profesor de Harvard, pero porque es lo segundo que dicen, pero primero dicen el profesor de Harvard. O sea, el profesor es muy importante en las universidades. Pero es muy importante, bueno, repito, porque se sabe de ese profesor. Porque ese profesor publica, porque ese profesor es conocido porque su buena docencia o algo, pero es el profesor el que es importante, ¿no? Es lo más importante de una universidad sus profesores. Es más, en ciertas disciplinas, especialmente las artes, uno dice, yo me matriculé en esa universidad porque ahí está tan profesor. ¿Ustedes sí pensarían en eso? ¿Uno se matricula en una universidad porque ahí está tan profesor? Yo recuerdo cuando estudié economía que me decían, mire, premio Nobel de Economía, Universidad de Chicago, porque allá está Milton Prima, porque allá está tal persona. O de Harvard, ¿no? Está este premio Nobel, está aquí el otro premio Nobel. Entonces, los profesores tenemos un rol muy importante. Y la universidad se vuelve importante, no porque la universidad sea importante, sino porque sus profesores son importantes. Y sus alumnos quieren ser importantes porque fueron alumnos de profesores importantes. Y el país se vuelve importante y dicen, me voy para Estados Unidos a estudiar, porque allá hay universidades importantes, ¿no? Debería ocurrir que uno diga, yo me voy para Perú a estudiar porque allá hay universidades importantes. Yo le decía al profesor Arturo que mi hija, que terminó Biología, se quiere ir a Mágico a estudiar. Y yo digo, ¿por qué se va a México a estudiar? Porque yo personalmente, que tengo ciertas visitas a México, digo, México está haciendo muchas cosas mejor que lo que estamos haciendo nosotros. Vale la pena que vaya allá y estudie, ¿de acuerdo? Ustedes que son papás también, son papás, ¿no? Y papás juiciosos. Que le dan buen ejemplo a los hijos, ¿no? O sea, ustedes leen y el hijo aprende a leer, ¿no? ¿Sí les gusta leer, no? ¿Y ahora por qué los hijos no? ¿Los jóvenes? ¿Sí les gusta leer los jóvenes? ¿Cotipega? ¿Cuántos libros leen por año? A ver, levantemos la mano. ¿Cinco libros por año? ¿Ninguno lee cinco libros por año? Pero ahí si la culpa la tenemos los profesores. Cuando yo estudié, uno veía al menos un libro por asignatura. Y uno ve en promedio cinco asignaturas. Entonces, ¿cuántos libros veía? Y entonces ahora los profesores, ¿cómo así usted no le recomienda libros a los alumnos? ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué no leen estos muchachos? Sigo diciendo, yo me acuerdo que de toda asignatura yo tenía un libro que había que leer, un libro que había que leer, más a otros alguitos de cada... ¿Cómo aprende uno lo que está ocurriendo en el mundo? Leyendo, ¿no? ¿Cómo aprende uno a publicar? Leyendo. Estamos en la sociedad del conocimiento. Entonces, si estamos en la sociedad del conocimiento, es que el conocimiento da poder. ¿Sí han escuchado ustedes eso? Quien tiene el conocimiento, tiene el poder. Es más, en las empresas, yo soy del área de las ciencias económicas y administrativas, y le pregunto a las empresas, ¿cuál es el activo más importante de las organizaciones? Ustedes que hablan, como dicen, con datos verídicos, no mentiras. ¿Cuál es el activo más importante de las organizaciones hoy en día? Recursos humanos. ¿Quién es? Los recursos humanos. Eso. Es más, hoy ya dijeron que se prohíbe utilizar recursos humanos. El talento humano, el potencial humano. O sea, nosotros somos lo más importante. Y yo pregunto a los directivos, y le pregunto a mis estudiantes de maestría y de doctorado. Los directivos dicen que el talento humano es lo más importante. ¿Le invierten recursos las empresas a su formación de su talento humano como lo más importante? O sea, ¿mandan a sus trabajadores a hacer maestrías y doctorados? No. Y entonces, ¿cómo es que es lo más importante y no lo invertimos? Debería pasar. Es contradictorio, ¿no? Debería pasar. Hoy en día las universidades, espero que sean la realidad, le comienzan a dar importancia al talento humano. Esto. Capacitarnos en cosas importantes como publicar. Claro que yo doy por eso que nosotros lo que estamos, y mi idea es que compartamos algunas experiencias porque ustedes están cualificados. Lo que pasa es que, como decía la doctora Tamara, a veces con lo que contamos no es suficiente y hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Es más, en investigación, como pasa en otros trabajos, uno dice, terminó la hora de trabajo, o sea, a las 5 de la tarde, cuando uno está investigando y ya el cerebro se le olvida que está en el proyecto. Uno a las 3 de la mañana sigue pensando en el proyecto. Ese tiempo, los directivos lo llaman y le preguntan, ¿cuántas veces ha pensado por ahí a la noche sobre mi materia? ¿Sí lo han llamado algunas veces? A veces se nos olvida eso, ¿no? El talento humano es lo más importante, pero a veces en la vida real dejamos y le damos importancia a otras cosas. Y vuelvo y repito, una universidad es famosa porque sus profesores son famosos. El profesor es famoso porque publica, ¿cómo les parece? Es más, por ahí alguien utiliza un eslogan que se ha vuelto también muy popular, es, dice, en la academia, ¿publicar o morir? ¿Sí lo han escuchado? Pero yo como que me voy a venir para Perú porque veo que aquí todavía en Perú uno puede estar un poquito tranquilo porque cuando termina el año no le dicen cuántos artículos publicó. ¿O sí? No, no mucho, ¿no? En otras partes ya eso es casi que una exigencia de estar publicando. Bueno, entonces, ustedes vieron esos datos y vuelvo y repito, en América Latina es como lo cotidiano que publiquemos poquito. Eso es lo que nos están diciendo esas cifras que aparecen ahí, en América Latina. Es cotidiano que publiquemos poquito. Pero ustedes ven también que los países latinoamericanos nos consideran países en desarrollo. Hoy en día se habla otra palabra que dice emergentes, como si estuviéramos surgiendo, ¿no? Antes se utilizaba en desarrollo o subdesarrollados. Pero es que nos da como pena utilizar subdesarrollados, entonces preferimos utilizar emergentes. Que vamos progresando. Y espero que así sea. Pero ¿con qué se progresa? Generando conocimiento para conocer los problemas reales que estamos viviendo y contribuir a resolverlos y no que nos traigan modelos foráneos que a veces no funcionan. ¿Sí está más? En economía. La mayoría de los modelos económicos que se han aplicado en nuestros países han sido modelos que han sido traídos de otras partes. Y nos dicen, mire, es que allá en ese país hizo así, entonces usted también hable así. Pero aquí la gente no nos comportamos así. Entonces hay que, a través de la investigación, conocer realmente cómo somos nosotros y con base en cómo somos nosotros diseñar las estrategias para también resolver los problemas que son los nuestros, ¿no? Aunque nuestros problemas también son problemas que son similares en muchas otras partes, ¿no? Bueno. Invertimos poquito en investigación. Ya las universidades mismas y los estados, por ahí hablaban precisamente del financiamiento de proyectos, ¿no? Ya comienzan a tener conciencia, vuelvo y repito, las directivas de las universidades y nuestros gobernantes acerca de que es importante tener recursos para que las personas puedan investigar. Si les damos recursos, si les damos recursos y el recurso es tiempo, en los países desarrollados hay profesores que dictan, dictan una conferencia cada semestre. Una conferencia cada semestre. ¿El resto del tiempo qué están haciendo? Investigando. ¿Podrá un profesor que está relativamente las ocho horas, durante varios meses, durante varios años, conocer realmente sobre su tema, investigando? Claro, claro que se vuelve un experto. Y es más, lo contratan de otras partes porque él es el que sabe más sobre ese tema, ¿síben? Pero a veces, en nuestros casos, a nosotros nos toca investigar, dice que con dos horas semanales, ¿cómo les parece? Pero a ustedes no, ¿no? Ustedes es como cuando faltan días semanales. De causa de investigación. Bueno, el hecho es que para investigar se requiere de tiempo y recursos. Pero también, vamos a ver, ¿qué se requiere de trabajar con otros? ¿Pilas con eso ustedes? Para investigar, le molesto a la persona que adelanta las diapositivas, para investigar, se requiere, hoy todo es colaborativo. Trabajar con otros. Yo no sé, espero que a ustedes aquí no nos moleste tanto. Mis estudiantes, especialmente los de pregrado, digo, parcial. Y lo primero que dicen es, ¿para qué parcial? Un estudiante bueno que debería levantar la mano y decir, profesor, quiero parcial para saber si aprendí lo que usted me enseñó, ¿no? ¿Se hacen eso los estudiantes? ¿Le dicen al profesor que quiere parcial para saber si aprendió o no lo que le he enseñado? Yo digo a mis estudiantes, ¿cómo hace una persona que está aprendiendo a conducir? ¿Cómo hace? Le dice al que le está enseñando, conduzca usted, y yo después miro, ¿qué hago? Uno cuando está aprendiendo a conducir, deja que la persona que le va a conducir, comience y le indique, y después uno dice como niño chiquito, déjeme a ver, yo lo hago, ¿sí está más? A mí me gustaría tener un estudiante que yo llegue a mi clase y me diga, profesor, déjeme, yo edito la clase hoy, a ver si yo entendí lo que yo leí. ¿Cómo sería bonito eso, no? En una empresa, ¿qué le gustaría a unos trabajadores? Que uno le tenga que estar diciendo todos los días al trabajador, oiga, recuerde que usted tiene que hacer tal cosa, ¿no? Oiga, recuerde que el informe me lo tiene que entregar por la tarde. ¿Qué espera el gerente del colaborador, del trabajador? Que el trabajador le diga, oye, mira, diseñé este proyecto, tengo esta idea, hice esta cosa, oiga, no corra tanto, espere un momentito, ¿sí está más? Tenemos que generar proactividad. Que así como es la empresa, el trabajador le lleva propuestas a su directivo, y así es que lo asciende, hace cosas, no espera que le digan. Aquí yo veo por hecho que los estudiantes, cuando al principio del semestre, el profesor le dice, tiene que entregar tales informes, el profesor no tiene que estarles recordando, sino que el alumno dice, profesor, la próxima semana yo tengo que entrar este trabajo, ¿por qué no me reviso este a ver si yo ya lo hice bien o no, no? ¿Cómo están los estudiantes? Si andamos así, ¿no? ¿No? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Sí? No, lo que pasa es que ellos no le quieren contar a usted, que ellos sí aprendieron, pero ellos lo que quieren es que usted note que ellos sí aprendieron. Pero ellos seguro que saben muchísimas cosas, lo que pasa es que en el parcial no les gusta decir todo porque van a competir con usted, si ellos saben mucho, usted comienza a sentirse mal. Es que ellos son muy conscientes de ello. No lo quieren hacer sentir a uno mal. Estudiantes son los más conscientes. ¿Sí estamos? Llegan a clase y si uno no ve en ello, ellos comienzan a trabajar. Yo digo a mis estudiantes, yo no sé si el rector llegó o no llegó, ¿yo qué debo hacer? ¿Ponerme a trabajar o no? O yo como profesor pregunto, ¿llegó el rector? Voy a editar la clase. ¿No llegó el rector? Hago un poquito de locha. No. Así como los estudiantes. Eso, el profesor llegue o no llegue, ellos estudian el tema. ¿Sí estamos? Eso es lo mínimo que no ocurre en un país así como los nuestros, que no tenemos problemas, ¿no? Imagínate la cantidad de problemas, todos tenemos que preocuparnos por ayudar a resolver los problemas, no por quejarnos por los problemas, ¿no? Yo les recomiendo a mis alumnos y lean por ahí un libro que se llama El éxito no llega por casualidad. Póntelo por ahí. El éxito no llega por casualidad. Si queremos un país que nos garantice muchas condiciones y condiciones favorables, pues hay que esforzarnos un poquito. Yo les decía al grupo de ayer, que todos los conocemos, cuando en Japón, que es Japón es un país en términos de industrialización y desarrollo muy bien, la gente anda muy estresada y se suicida, pero bueno, es que ellos se hacen el harakiri, como nosotros también, ¿no? Quieren sacar nota 5. Saqué 4-9, harakiri. Es que un estudiante dice, profesor, regáleme dos decimitas. Claro que aquí no ocurre eso, ¿no? Por el contrario, el alumno dice, profesor, ¿y por qué me puso tanta nota? Bájeme que yo no sé tanta, así como decía el profesor. Bájeme un poquito. Usted no me exige. Yo cuando me voy a enfrentar a la vida real, tengo que llegar allá. Póngame un parcial difícil, a ver si yo soy capaz. Siempre digo, hagan como los deportistas. ¿Qué hace un deportista? Cada vez pide que le pongan una meta mayor. Corría a tal velocidad, busca superar esa meta. Saltó a tal altura, busca superar. Y un estudiante, es que lo mínimo posible. Es decir, profesor, un parcial fácil. ¿Cómo les parece eso? Es más, yo a veces digo, nuestros países son un poco raros, contradictorios. Dicen que pagan mucho para ir a la universidad, y no van a clase. Es como si uno comprar un carro, y no lo quisiera llevar. Un poco raro, ¿no? Pero los estudiantes que están aquí me dicen que ellos nada de esas cosas, por el contrario. Ahora me escriben un mail, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? Bueno. Entonces estamos hablando de que tenemos que, sigo diciendo, hacer cosas y las cosas que hacemos, darlas a conocer, ¿de acuerdo? Es debo publicarlas. Que los otros se enteren de lo que estamos haciendo. Así como los medios. Si bien que uno tiene todos esos aparatos, aunque le gusta estar enterado de lo que está pasando, lo que hacen los otros, pero yo, si me gusta conocer lo que hacen los otros, pues ojalá que nosotros conocieran de lo que hago yo, pero que hago cosas buenas, no como la que hacen por ahí nuestros políticos, ¿no? Bueno, y entonces estamos preguntando a los alumnos cuántos libros que leen. Pero que yo no leen es por culpa y que los profesores no les recomendamos los libros, ¿no? El otro día le pregunté a mis estudiantes, no, no a mis estudiantes, a todo el grupo. Bueno, que además ya están terminando carrera. A ver, durante todo su semestre, ¿cuántos libros leyeron? No, dice que dos, durante toda la carrera. Y digo, ¿y entonces cómo aprendió? No, con fotocopias. Imaginen ustedes que vayan a un médico y que le pregunte que leyó con fotocopias. ¿Ustedes iban a un médico que diga que aprendió con fotocopias? ¿Y que no ha leído un artículo científico sobre el tema en el cual está un enfermo? ¿Van pensando así, no? Pensé como médicos. Bien, si yo fuera un médico, he leído artículos científicos del tema, el alumno que se está preparando para lo que va a pasar en los próximos años. Recuerden que en los próximos años, muchas de las carreras y muchos de los trabajos que hay en este momento, ya no existirán en los próximos años, porque en los próximos años, los procesos de producción serán automatizados. Los profesores nos reemplazarán los robos. Yo ya estoy como preocupado. Pero voy a diseñar un robot que no me reemplace, sino que me necesite de mí, ¿de acuerdo? Yo les contaba que Japón, siempre ponemos a alguien de ejemplo, que Japón va a celebrar, ¿qué es lo que celebra Japón en el 2020? Los jóvenes que siempre están de actualidad, ¿qué es lo que celebra Japón en el 2020? ¿Cómo es que no me van a acerque? Es el único grupo que no me contesta qué es lo que va a hacer Japón en el 2020. No, algo que tiene que ver mucho con los jóvenes, con la gente... Los deportivos, ¿no? Los olímpicos. Sí, sí. Celebración de los olímpicos. Miren, yo, es más, yo estoy un poco extrañado porque los países, los latinoamericanos especialmente, algunos más, otros menos, en Colombia solamente se ponen la camiseta de Colombia cuando juegan a la selección. Eso es una cosa típica. O sea que ellos están muy enterados de lo que pasa en el deporte. Entonces, se van a celebrar los olímpicos del 2020 en Tokio, Japón. Y Japón va a hacer despliegue de tecnologías. Los hoteles los van a atender los robots. A las personas que llegan a los aeropuertos los van a atender los robots. Los registros de muchos parámetros de las competencias los van a atender robots. Todo estará interconectado. Aquí se llama Internet las cosas. O sea, habrá un despliegue de tecnología de alta punta. ¿Cómo se genera la tecnología? ¿Leyendo fotocopias o artículos? ¿Qué me dicen que fotocopias de artículos? Ya ni siquiera hay que sacar fotocopias, ¿no? ¿Por qué no lo baja ahí? Hay que citar artículos, ¿no? Y yo supondría que los profesores no le están recomendando libros a los alumnos y por eso es que no leen, pero le recomiendan artículos, ¿no? ¿De cuáles bases de datos de artículos que le recomiendan? ¿Cómo es que llaman las bases de datos? Cielo, Scopus. Eso, Cielo, Scopus. ¿Qué más? A ver, cualquier base de esas datos. Es más, de Google Academics. Cualquiera de esas cosas, pero recomiendenle artículos a los estudiantes. Ellos siempre saben mucho y no le cuentan a uno, pero de todas maneras usted, todo lo que pase por ellos es excelente porque eso le ayuda a la sociedad. Bueno, de manera rápida ahí está esa diapositiva que dice que la importancia de investigar es porque la investigación nos permite comprender un poquito la realidad, ¿de acuerdo? Nosotros somos muy dados a suponer las cosas. Si investigamos, así como cuando usted se enferma, inmediatamente entra a Google y mira qué pasa con su enfermedad. Ahora la gente lo hace, ¿no? Investiga. Nosotros somos muy dados a suponer. Es más, yo digo, ¿cómo yo sé si puedo publicar unos artículos? Pues dentro de esas bases de datos miro artículo y digo, yo sí sería capaz de hacer eso. Muy importante. Decidir con base en la evidencia. ¿De acuerdo con las investigaciones? Esto sí, esto no, sobre esto todavía no hay consenso o esto y estos argumentos, pero con algo que uno, vuelvo y repito, como el médico. Mis estudiantes dicen, ¿para qué me aprendo cifras si esas están ahí en Google? Imagínate que usted llegue a un médico y que entonces diga, bueno, déjeme, primero vamos a mirar cómo está Google. Mientras eso, el paciente se le ha muerto, ¿no? No. En el cerebro nuestro, cabe... Es más, toda la información que existe hoy en día en un computador, lo que nos gana el computador es en velocidad y en la cantidad de información que puede manejar con rapidez. Pero todavía, un computador, más o menos lo que se dice de inteligencia artificial, es que el computador más inteligente, si se tratara de compararlo con la mente humana, hace lo que hace un niño de ocho años. O sea, el computador todavía no es capaz de predecir ni de mirar los posibles impactos que se va a dar con algo. Responde a una programación que la hizo un ser humano. O sea, que en eso todavía no se preocupen de que hay antes que los aparatos los van a reemplazar. Todavía esto está lejos. Y como ustedes van a investigar, pues muchísimo mejor, ¿no? Bueno, comprender los problemas, eso que decíamos. Uno dice, bueno, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Cómo podemos hacer que nosotros aquí seamos más? ¿Cómo podemos...? Bueno, pues, la manera de resolverlo es investigando o mirar qué han investigado otros y aprender de lo que otros han investigado o coger lo que otros han investigado y aprovecharlo. Por eso dicen que hay que investigar y que esa investigación sea útil. Útil no es porque uno la usa. Es que porque lo que uno hizo otros la pueden utilizar para resolver las cosas. Retos económicos de la investigación. Construir capacidad de generar desarrollo. Voy, Lopito. Y hago esta pregunta que se la suelo hacer y me la hago yo también. Ustedes todos tienen celular. ¿Son esos celulares marca Perú? ¿No? ¿Cómo así? ¿De qué marca son? Importados. Chinos. ¿Nen chinos, no? ¿Hacen ustedes laptops? ¿Hacen ustedes... ¿Qué le digo yo? Celulares, bueno, cualquiera de las tecnologías así muy conocidas? ¿Las podemos hacer? Claro, si los proponemos. Y un ejemplo es precisamente Corea del Sur. Aunque Corea del Norte hoy también. En armas, pero... Es más, en las últimas noticias que escuché dicen que tiene el misil más veloz del mundo. Imagínense. O sea, que eso se investiga. Pero digamos que en parte industrial uno de los países que más investigan y que más adelantos ha tenido en los últimos años es Corea del Sur. Corea del Sur a finales de los años 70 era más o menos como nuestros países. Exactamente y de pronto más pobre. ¿Qué se pusieron a hacer ellos? Además tuvieron una guerra que no la hemos tenido nosotros. Nosotros vivimos peleando con otros mismos. Ellos se pusieron a investigar a utilizar la investigación y hoy desarrollan tecnología para venderle al mundo. Y es más los modelos educativos hoy en día de Corea del Sur de Japón y de Finlandia nos los muestran como los modelos de educación del mundo. O sea que ellos no solamente han generado tecnología sino que también son de los países que más se están publicando conocimiento. Y su gente la han cualificado al más alto nivel. Les gusta que sus profesores estudien maestría, que sus profesores estudien doctorados, que sus alumnos estén leyendo tres libros por cada asignatura como aquí. Tres libros apunten para ello. Bueno, construir capacidad de generar innovación. También les contaba ayer el otro, el duro, pues sí, lo bonito de hacer conferencias es porque uno puede dictar la misma conferencia en varias partes y por eso le pagan, ¿no? Un profesor americano dice, cada minuto vale 50 dólares, multiplique cada minuto por 50 dólares. Como atractible, ¿no? Atractible a la cosa. Entonces, ¿cómo se genera innovación? Entonces les contaba que yo, en un grupo, yo dicto una materia que se llama Gerencia de la Innovación. Y entonces le preguntaba a un estudiante de todo el grupo así masivo como el que hay acá, les preguntaba, bueno, ¿sobre qué tema van a investigar? Sobre innovación. Y alguien me dijo, no, yo me quiero inventar un modelo de tal cosa. Y le dije, ¿cuántos artículos ha leído? Y me dice, ninguno para no copiarme. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Los alumnos, ¿qué opinan de eso? Que uno no se debe copiar de lo que ya hay. Muy bien, ¿no? No, la primera tarea para publicar y la primera tarea para innovar es vean lo que existe. Vean lo que existe. Revisen lo que hay. Entonces, cuando una persona va a, quiere investigar sobre algún tema, y le digo, mire, no se ponga a preguntarle a nadie, baje artículos científicos. Y luego después, ahí sí ya dice, bueno, ya puntualmente yo, después de todos estos artículos, yo quiero hacer esto muy preciso, ¿usted qué me sugiere? ¿De acuerdo? Pero el alumno va preguntando, esperando a ver quién le da una misericordia, y dice, bueno, eso sí o no, pues lee artículos científicos. Y que ojalá un alumno le llegara a una idea, profesor, yo voy a investigar sobre este tema porque leí 50 artículos y porque vea todo lo que encontré y lo que está pasando en mi contexto y mire todo lo que yo puedo aportar. ¿De acuerdo? Y estas son las investigaciones que se publican, las que uno revisa lo que existe, ve lo que está ocurriendo en la realidad y dice, mire, yo puedo hacer esto distinto a lo que hizo Kilcarao, o yo puedo replicar que puedo encontrar cosas aquí que la que encontró el otro por ahí en otra parte no funciona así. Y eso es lo que la gente quiere saber. ¿De acuerdo? O sea, que si ustedes quieren publicar, simplemente hagan eso. Sí, como es de fácil, leer artículos. Mirar cómo están las cosas en el contexto y mirar ahí qué se puede hacer para hacer algo distinto a lo que están haciendo los demás. Y en el mundo de las empresas, pues lo mismo. Si existen estos celulares y uno considera que ese celular se puede mejorar, entonces, ¿uno qué hace? Pues, investiga cómo mejorar el celular. Hoy en día, las empresas investigan más que las universidades. Piles con eso. Imagínense que hoy están investigando sobre los medios de transporte del futuro. ¿Cómo será el automóvil del futuro? Entonces, ¿qué estarán haciendo esas empresas? Contratando investigadores. ¿Por qué nuestras empresas no investigan? Porque los profesores no les enseñamos a los alumnos a investigar. Somos como culpables de algunas cosas, ¿no? Porque los alumnos, sigo diciendo, es que ellos no nos cuentan, pero ellos cada vez que llegan a la clase, ellos allá, que uno no lo note, están copiando todo, están haciendo todo bien. Bueno, están tomando ahora con calma, ¿no? Espero que los alumnos reflexionen en verdad esas cosas. Construir capacidad para transferir y adaptar tecnologías. Nosotros somos muy dados a coger las cosas ya como son y pensar que se aplican así y que así funcionan. Así no son las cosas. Tanto que por eso hoy el médico le dice, a usted le duele la cabeza y ya se sabe sobre medicamentos que curan el dolor de cabeza, pero usted no se automedique porque su organismo funciona un poquito distinto de los otros. Entonces, primero páguenle al médico para que le haga el examen, ¿no? Sí, porque es que los médicos no dicen que se formulen, sino que primero hay que ir donde el médico, entonces hay que ir allá donde el médico para pagarle para que le diga, no, mire, es que lo que él tomó le funcionó así, pero su cerebro funciona un poquito distinto, tómes esto la cosa o tómes en las otras condiciones. Hay temas académicos, ¿por qué es importante? Porque hay que crear cultura de la responsabilidad. No dice, ¿por qué nuestros países son así como son? Es que, pues, alguien no está siendo responsable, los políticos son como muy responsables, ¿no? Buscan que se utilicen de la mejor manera los recursos escasos que tenemos, ¿no? Sí hacen eso los políticos, ¿no? Todos están muy preocupados a que los recursos no se vayan a perder, y no se van a espilfarrar sino que se entienden. Antes de que ocurra alguna cosa le preguntan a los mejores académicos y los políticos antes de tomar la decisión, oye, ¿a usted quién me sugiere que vamos a hacer tal cosa, ¿no? Ni siquiera consulta. Ni siquiera consulta, ¿sí? Mamán, mamán. Una cosa rara. Ustedes se han visto que en los países desarrollados ocurre algo y ¿a quién es el primero que le preguntan? A un académico. Supone que les he leído, supone que... Ocurrió un sismo. ¿A quién le preguntan en América Latina? A un carajo parroquiano por ahí que no sabe ni dónde, ni qué es un sismo. En los países desarrollados, nadie le preguntan al intelectual al que ha estudiado sobre eso para saber cómo es la cosa y entonces ahí dicen bueno, para resolver ese problema sugerimos que hay que hacer tal cosa, ¿no? Yo recuerdo que hace poco Harvard publicó, no tan poco, pero hace como cuatro años publicó una investigación que hizo algo así sobre el tema que hablaba la doctora Tamara de si realmente existen diferencias significativas en algunas áreas del cerebro acerca de las formas distintas de pensar de los hombres y las mujeres. ¿Y usted qué cree que encontró ese estudio? El que hizo Harvard, ¿no? ¿Qué más pueden suponer? ¿Que sí hay diferencias o no? ¿En ciertas áreas? Sí. Y entonces, en el caso de mi país, los medios se enteraron de que habían publicado ese artículo, no lo leyeron, porque dicen que hay muchas cosas que leer, pero ya suponen. Entonces se fueron a la calle a preguntar a la gente, dice que ¿qué opinaba sobre ese estudio? A la gente que no sabe de qué al cerebro. Es que, ¿qué haría un medio de comunicación en un país desarrollado? ¿A quién le preguntaría? ¿A un científico del cerebro? Oye, usted que estudiaba el cerebro, ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo es esa cosa, ¿no? No, a nosotros nos van contando cosas, es más, desinformando de las cosas. Que alguien investigó y, ¿qué le digo yo? Se inventó alguna molécula para alguna vacuna. Le van preguntando a la gente en la calle es que ¿qué opina? La investigación no es de opiniones, la investigación es de evidencias, de resultados. No, mire, este artículo dice tal cosa. Yo, la investigación, especialmente en los marcos teóricos que mencionaban por ahí, es como cuando uno va a misa. ¿Ustedes iban a misa de ese en cuanto? ¿Sí? ¿Qué hacen que leen las lecturas? ¿Dice Jesús se paseaba por ahí? No, dicen lectura según que citan la fuente. No está diciendo que Jesús hizo eso, sino que según él dijo que Jesús hizo eso. ¿Sí estamos? Nosotros le creemos a ese parroquiano que dijo eso. Entonces, por eso cuando uno está investigando dice, ¿de acuerdo con? O según tal persona. Eso es muy importante, ¿no? Pero uno dice que leyó eso que dice. No se apropian las ideas, ¿no? Somos muy dados a tomarnos las cosas. generar actitud crítica en los académicos. Para eso es que investigamos. Para tener argumentos, para no opinar, sino, digamos, dar argumentos acerca de algo. Y entonces, o lo repito, hoy en día uno le pregunta a las personas y no, es que a mí me parece. Mire, la investigación no es si le parece o no le parece. Es que parece. Es más, yo aquí no me ubico geográficamente, pero le voy a hacer la misma pregunta que si me ubico en Bogotá donde yo estoy. Les digo, ¿dónde está el sol en la mañana? Aquí. ¿Aquí dónde está el sol en la mañana? En el este. En el este. ¿Y dónde está por la tarde o la noche? En el este. ¿A dónde está? En el este. Debe seguir en el mismo sitio, la que se movió fue la Tierra. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por la percepción, pensamos que las cosas... No, no, ahí no ha cambiado eso. Por eso hay que creer más en la ciencia que en las percepciones, ¿no? Hay que creerle a los científicos. No es que tengan la verdad, pero tienen argumentos acerca de algo. Es más, la ciencia es conocimiento sistemático acerca de la realidad que es verdad hasta tanto no se demuestre lo contrario. O sea, la ciencia es hipotética conjetural, ¿de acuerdo? Hasta ahí es eso, pero si se investiga más, puede que realmente las cosas no sean así. Por ejemplo, hace unos años cuando yo estudié y hablaba uno de los reinos de la naturaleza, a mí me enseñaron tantos, hoy hay tantos. Pregunta, ¿cuántos reinos en la naturaleza existen? Pregunta científica, ¿cuántos reinos existen en la naturaleza? Aquí todos pasamos por bachillerato, ¿no? Los jóvenes están más actualizados porque ellos presentaron un examen hace poco, ¿no? Pregunta, ¿cuántos reinos hay en la naturaleza? ¿Ustedes qué saben? El reino de Dios. El reino de Dios, está ahí. Pero de los naturales, de los naturales, no de los sobrenaturales, de los reinos naturales. Es el profesor nuestro y creativo. Está bien, así le digo. ¿Cuántos reinos existen en la naturaleza? Tres. ¿Cuántos? Tres. Bueno, como científicos herradales. Digan, de acuerdo con, hoy en día se han descubierto tantos. De acuerdo con, hoy en día se han descubierto tantos. Y los próximos años se pueden descubrir otros. ¿Y cuál es el problema? No es que hayan esos, hasta ahora se han descubierto esos. Pregunta científica, ¿qué hora es ahora? Eso, la respuesta, de acuerdo con el meridiano de Grinch, aquí, aquí porque en otra parte es otra hora. Pregunta científica, ¿qué año es ahora? Eso, de acuerdo con el calendario grigoriano, para la sociedad occidental, es tal, para los chinos es otro. Sigue que la realidad no es una verdad. Es un conocimiento que nosotros tenemos social, que nos ponemos de acuerdo sobre algo para, pues, no estar peleando todos los días. Así como cuando uno dice, esta universidad califica uno a cinco, listo, califica uno a cinco y cinco es lo máximo y uno es lo mínimo. Pero eso no es que eso sea así absoluto, ¿no? Por ejemplo, dicen que existen números naturales. ¿Alguien ha visto por ahí el ocho en la naturaleza? ¿Alguien ha visto por ahí el ocho? El tres, el cuatro. ¿Qué es el ocho, el tres, el cuatro? ¿O qué es esos números? Es un modelo que se inventó el ser humano que se llama modelo numérico, por ahí dicen, por ejemplo, los medicanos que tienen otros modelos, que tienen otras cosas, ya hay números romanos, o sea, eso no es la realidad. Es más, les recomiendo un libro que se llama ¿Es real la realidad? Apúntenlo por ahí. ¿Es real la realidad? No, nosotros tenemos ideas, conceptos, visiones, conocimiento acerca de la realidad, pero esos conocimientos que tenemos, bueno, repito, son, y la doctora lo decía, es construcción social de la realidad. Pues no tenemos que estar peleando todos los días, simplemente llegamos de acuerdo de que esto se llama rojo, pero en otra parte le pueden poner otro nombre. O, es más, yo puedo quitar esos números y el anteocho no se va a llamar ocho, sino siete. ¿Se puede hacer eso? No ha visto, igual me pongo el ejemplo, México es ejemplo para todo. En México cambian la hora, ¿no? Entonces, unos meses la hora puede ser esa hora y a partir de tal momento los que tienen las estaciones cambian la hora, ¿sí ven? Todo lo puede cambiar uno. ¿Y hay que enseñarle a los estudiantes eso? ¿Está más? No es, los que enseñamos organizaciones, estrategias para tal cosa y entonces el alumno se la prende en memoria como si no hubiera otra. No, esa fue la que utilizó Porter, esa fue la que utilizó tal autor y funcionó en esto en este país, pero aquí no. Y nosotros la damos como verdad, ¿de acuerdo? Entonces, tener actitud crítica es tener esa capacidad, no como dicen verdad buenos alumnos, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso, de argumentos. o un profesor, es que a mí no me parece, no, de argumentos. Pregunta, ¿existe video de la luna? Respuesta, de acuerdo con, ha dicho tales cosas, ¿está más? Es más, un buen día puede desaparecer la luna o no? ¿Sí puede desaparecer la luna? Claro, porque todos los planetas han aparecido y es más, recuerde que también pregunta de examen especialmente a los alumnos, ¿cuántos planetas existen? Pues hoy se sabe que hace unos años se descubrió que un planeta que se consideraba planeta, hoy en día no es planeta, pero se descubrió otros dos planetas, entonces ya no son tantos, sino se han descubierto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué es importante investigar? Uno no aprende de memoria y traten de que los alumnos no aprendan de memoria y los alumnos traten de no aprender de memoria. Lea un artículo sobre el tema y diga, de acuerdo con este autor es así, de acuerdo, ¿cómo sería bonito un parcial que un alumno le diera, mire, de acuerdo con el autor que yo leí tal cosa, de acuerdo con otro autor y de acuerdo, y es más, a mí me gustaría investigar sobre ese tema y rematar al alumno, ¿no? formar futuros investigadores, nosotros queremos verdad y la sociedad necesita que haya más investigadores, que haya más gente investigando, que ayudemos a resolver los problemas de nuestra sociedad. bueno, esos son temas importantes. Ahora, ¿cómo hacen los países desarrollados para hacer investigación? Si quieren leer. ¿Cómo hacen los países desarrollados para hacer investigación? Primero, y ustedes traten de hacer eso, identifiquen temas que hoy en día sean importantes, apunten eso. Si ustedes quieren investigar sobre algo que a la gente le interese investigar, averigüen qué temas hoy en día son importantes investigar. Y esos temas que hoy en día son importantes investigar, son importantes aquí en cualquier parte del mundo. Pregunto, pobreza, ¿es importante estudiar y investigar sobre la pobreza? Sí. ¿Es importante investigar sobre el hambre? ¿Es importante investigar sobre el calentamiento del planeta? Aquí, y entonces, si uno investiga sobre esos temas, esos temas a la gente le gustará, a la revista les gustará publicar. Entonces, cuando yo quiera investigar sobre algo, profesor, alumno, lo que sea, entre a las bases de datos y mire qué temas hoy se está publicando sobre mi disciplina. Economía, temas importantes. Ahí como Google aparece temas importantes. Entonces, uno investiga sobre esos temas y busca temas importantes en países emergentes, temas importantes en países desarrollados. Hoy en día hay de todo. Es que uno queda sorprendido en la cantidad de artículos que se publican y sobre la cantidad de temas que hay. Y yo les he recomendado también a mis alumnos y a mis colegas profesores, si le gusta un artículo, escríbanle al profesor y dígale que usted está interesado y que ojalá sí tiene recursos que le financien la investigación. Sí, hay que pedirlo. Los recursos en los países desarrollados relativamente hoy en día son disponibles. Entonces, hay que averiguar sobre esos temas. Ustedes después averigan, ¿no? Temas de actualidad en todas las disciplinas. Bueno, ahí hay más temas y seguimos. Más temas por ahí. Vea, o sea, que temas, bueno, repito, cuando ustedes me preguntan sobre qué temas quieren investigar, sobre temas que hoy en día son importantes para el mundo. Y hay muchos, muchos. Vea, hasta viajes privados al espacio. Hoy en día ya hay gente que ha pagado con dos años de anticipación porque quiere ir al espacio una semana y pagan 200 mil dólares. ¿Estamos? Muchas cosas muy importantes. Seguimos. Después me escriben un mail y yo les mando todo eso y les mando artículos. ¿Sí les parece? ¿Se apuntaron mi mail? ¿Cómo es mi mail? Yo lo único que les recomiendo a todos los que asistan a la conferencia es copien el mail del expositor. Nadie en adelante puede dormir. Pero uno pone el mail y después le dice qué pena que yo estuve durmiendo en la conferencia ahora sí porque no me manda la presentación. Ya cuando uno está despierto, ¿no? Así como el estudiante. Profesor, mándeme la presentación. Hay que aprender de los estudiantes, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes hay que leer este libro le llevo el libro a la clase y de pronto vuelvo a mirar y el libro ya no está por ahí. ¿Qué pasó? Lo mandaron a fotocopiar. Si ves, son más pilosos. Y lo mismo, le pregunto a mis estudiantes de pregrado y le digo, así como dice la doctora, mire, este problema está mal escrito y los carajos me dicen, profesor, ¿usted qué sabe por qué no me lo escribe? Si ves, son anticipados. Y en cambio le digo a los de postgrado, eso está muy regular, se sienten tristes. Le digo a la siguiente semana, ¿qué pasó? Profesor, no he tenido tiempo. El de pregrado, ya me ha dicho, profesor, mire, usted que es el que sabe, háganlo que yo confío en ustedes, ¿sí? ¿Cómo son de pilosos? Digo, ya que confía en mí, yo también voy a confiar en usted, póngase usted y háganlo. ¿Estamos? Bueno, seguimos. Bueno, reglas para ser investigador, ustedes que van a ser investigador, ¿qué hay que hacer para ser investigador? Vean lo que dice allá, investigar con otros, no trabajen solos. Vean en qué otras universidades y en qué otros países hay gente trabajando lo mismo, lean sus artículos, comuníquense con ellos y diga, profesor, ¿qué me parece si hacemos ese estudio aquí en mi ciudad y allá en su ciudad y esos temas que se trabajan en varias ciudades le interesa más a las revistas para publicar? Pero no lo hagan ustedes solos, vuelvo y repito, porque eso cuesta mucho investigar. La doctora decía, hay que recoger 500 encuestas, imagínense que ahora recogen las 500 encuestas. Pero si las 500 encuestas, participamos varias personas de varias partes, eso lo podemos hacer en mucho menor tiempo. ¿Sí estamos? Bueno, investigar de forma interdisciplinar, sobre todos los temas, busquen trabajar con personas que no sean de la carrera de ustedes. Entonces, yo quiero trabajar sobre innovación, yo busco tener psicólogos, sociólogos, filósofos, economistas, administradores, ¿de acuerdo? Y entonces así, el resultado de la investigación tiene conocimientos de varias disciplinas y cuando lo ve en la revista dice, oye, este está aportando porque esta parte de psicológica no la habían visto los economistas, esta parte filosófica no la habían visto los psicólogos, esta parte no la habían visto los médicos, ¿estamos? Entonces, el artículo se vuelve más rico, de mejor calidad y con menos esfuerzos, ¿estamos? pero en los artículos si no podemos decir fáciles y rápidos. Hay que tener paciencia, ¿de acuerdo? ¿Quiénes quieren investigar conmigo? ¿Estamos? Hay que publicar conjuntamente. Ahí estaba nuestro amigo que le abrimos una carpeta, le pedimos el favor que abra algunas carpetas de los artículos que hemos publicado para que ustedes vean que uno no publica hoy en día ya solo, todos los que tratamos de publicar, publicamos con profesores de otras universidades, de otros países y de otros continentes, lo que sea, ¿de acuerdo? Y cuando usted quiere investigar, busque enemigos, no amigos, no investigue con el amigo porque a ese le colabora poco y opina igual que usted, entonces no le dice nada, pero en cambio el enemigo si le critica todo entonces le mejora el artículo, ¿estamos? Con el amigo, quiero investigar, pues que quién es mi peor amigo y mándale el artículo y aquí se lo critica y si ve, gratis, pero si uno le manda al amigo dice, muy bien, siga adelante y en cambio no se los mande a los de la misma universidad porque esos se lo acaban y no solamente son enemigos sino después se vuelven enemigos de uno. Mándeselo a otras personas ojalá de otros países. ¿Sí estamos? Porque es que nosotros somos muy pasionales, entonces a mí me da pena que mi amigo, no me da pena, me da envidia que mi amigo en mi universidad publique y yo no, entonces yo se lo rechazo. Además yo no he publicado y si he publicado yo me avergo de rechazarse. Es una cosa rara, ¿de acuerdo? Pero eso no ocurre aquí, ¿no? Cuando uno le manda un artículo y yo, no quiero saber pero voy a, inmediatamente me pongo a investigar sobre eso y le sugiero mejoras a mi amigo para que él triunfe, ¿no? No piensas que los amigos triunfen. Así como los jefes nunca están pensando ya no sé, esa es otra cosa. Cuando dice lo llamaron de recurso humano, lo llamaron de rectoría, uno inmediatamente se le acelera el corazón y dice ¿ya qué hice? No piensas siempre que es para felicitarlo, ¿no? Pero aquí sí. ¿Sí estamos? Hay que pensar siempre así. Usted siempre piensa en cómo le hacemos un favor al amigo pero no un favor sino para colaborar, ¿verdad? Porque quien se beneficia al final, ¿verdad? Es el país porque tiene gente que le aporta conocimiento. Que no lo utilice el país no importa pero del conocimiento que está generando aquí lo pueden, por eso hay que publicar allá y después dice que hay que publicar en inglés. Pues que lo lean en otras partes. Si no quieren aprovechar el conocimiento aquí que lo lean en otras partes pero que sepan que en ese país hay gente que aporta conocimiento que le sirve al mundo. Bueno, se debe investigar cogiendo conocimiento de punta, o sea, el conocimiento más actualizado pensando en generar conocimiento nuevo pero que ese conocimiento sirva para algo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabe lo que sirve para algo? Porque cuando pensó en el tema leyó que sobre eso se estaba publicando y si sobre eso se estaba publicando quiere decir que es un tema de interés para alguien, ¿de acuerdo? Así como cuando uno dice a esa universidad se está priorizando quiere decir que hay el concepto y hay aceptación de que eso está funcionando y que eso sirve para él. Enfoque global, ¿qué es el enfoque global? Eso que les decía, si yo estoy investigando sobre un tema en un barrio pues hay muchos barrios de muchos países que más o menos viven en similitud entonces uno mira busca gente de otras partes para que eso más o menos se haga lo mismo y el resultado de eso se publique y sirva para varios, ¿de acuerdo? Es más, ahora le exigen a uno que lo califican por número de citas. ¿Cuántas veces lo han citado uno? ¿De acuerdo? En el año. Entonces uno tiene que escribirle al amigo oiga publiqué, sítenme por ahí. ¿Sí? ¿Ustedes van a hacer eso? Hay que hacer eso, ¿no? Además uno tiene que decirle ojalá no me cite y entonces así lo citan a uno, ¿sí? No le ponen el reto. Lo voy a publicar así como esos aparatos. ¿Ustedes no han visto esas empresas que producen esos aparatos? Cada vez que van a publicar un aparato antes de publicarlo ya están diciendo que lo van a publicar porque la gente esté pendiente, ¿no? O sea, cuando yo voy a publicar un artículo ustedes ya llenan una hoja rápido con el mail y yo se lo mando y cuando salga todos ustedes lo revisan, ¿de acuerdo? Y así yo quedo bien. O sea, me leyeron hartas personas, ¿no? No. Es porque hoy en día la gente está muy atenta a lo que está pasando. O sea, tal empresa, tal industria se inventó toda la cosa, la gente está pendiente de mirar a ver qué es lo que pasó. Así como ustedes hacen con Google, ustedes hacen con Facebook, todas las cosas, están ahí chismoseando, ¿no? La investigación es un chisme. No está chismoseando, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se han inventado por allá de medicina? ¿Qué se han inventado cada cosa? Publicaciones yurnas con factor de impacto. ¿Qué son esos yurnas con factor de impacto? Mi experiencia, mi experiencia de algunos colegas, en realidad todos los latinoamericanos es que el esfuerzo de publicar en una revista cotidiana y publicar en una que circula por el mundo y que lo lee la gente, no es mucho la diferencia. Es un poquitico de esfuerzo. O sea, que vale la pena publicar en revistas que circulan por el mundo. Ah, bueno, que la revista que circula por el mundo de la opinión inglés, pues hoy en día las universidades financian porque a la universidad le interesa que en otras partes digan, el profesor de su universidad publicó, a las universidades les interesa hoy en día que en cualquier otra parte del mundo figure en nombre de la universidad, ¿de acuerdo? No sé que ustedes no se traumaticen por eso. Hoy en día es relativamente fácil resolver cualquiera de las dificultades que no tienen. Pero bueno, repito, trabajando con otros. Bueno, seguimos. Publicar, bueno, ya habíamos dicho publicar en inglés. Seguimos. Y creo que hay... Pero, ¿por qué publicarlo? Bueno, repito, eso es otra cosa. La gente dice, no, es que yo me inventé esta cosa y además, si yo la publico se la apropian, me la roban la propiedad. Hoy en día nadie se roba nada porque a veces van a identificar quién la hizo. Es más, lo importante de publicar es que rápidamente sabe quién lo hizo. Ven a conocer las cosas. Imagínense alguien que se inventó un nuevo vehículo y no quiere conocer, que nadie conozca que se inventó un nuevo vehículo. Las cosas hay que difundirlas. Las cosas hay que darlas a conocer. Eso es mentalidad un poco, ¿cómo se llama? De complejo, de que uno se inventó cosas. Es más, uno dice que se inventó una cosa y mira por allá en la red y eso no se ha inventado nada, eso existe. Es más, le cuento otro chisme por ahí de esas cosas que bueno, y nos ocurre. También le dije a un estudiante, bueno, usted sobre qué tema va a investigar. Es un tema rarísimo que nadie ha investigado. Le dije, ¿qué tema rarísimo que nadie ha investigado? Dijo, no, es que voy a mirar el impacto del color del esmalte de las secretarias, ¿cómo influye en el comportamiento del gerente? Y yo dije, oye, eso está con un interesante cuento. Investigan temas raros. No, entré a la red y había como 50 artículos, ¿sí ven? Pero si yo no hubiera entrado a la red, me hubiera quedado convencida de que esa persona o ella estaba investigando un tema para todo raro. No, hoy en día, porque mucha gente en el mundo. Y entonces más bien es que ella pensó que yo no iba a leer y que no iba a saber, pues como decía el doctor, hoy todo día se pasa por escáneres donde le dice, oye, no haya tantas mentiras porque eso está publicado allá. ¿Sí estamos? Pero pareciera que hubieran temas raros, ¿no? Bueno, entonces uno publica para que la gente conozca lo que uno hizo y lo critique. ¿Qué es lo que es? La mayoría de las veces que uno manda artículos, las revistas tienen estadísticas que dicen que rechazan el 70% de los artículos que se les envían. Eso está bien, ¿no? Significa que es riguroso la cosa para publicar. Pero no se preocupen porque si uno hace las cosas bien, pues ojalá esté entre los 30 que no lo rechazan, ¿de acuerdo? Y para eso, pues hay que conocer las condiciones de la revista. Cada revista es distinta una de otra. O sea, que ustedes no aprendan fórmulas. Que me digan, no, es que para publicar hay que seguir estos pasos. Paso primero, paso segundo paso. No, hay que mirar qué dice la revista y hacerlo de acuerdo con la revista. Y aún haciéndolo con la revista, lo lee un par y le dice que no le parece bien. O sea que, ahí está bien. Y hay que ponerse como dicen pues digamos están evaluando personas que saben más que uno y que le ayudan a uno a mejorar, ¿de acuerdo? Y pues lo manda uno a una revista y si esa revista se lo rechaza pues uno lo mejora con las observaciones que lo hace y lo manda a otra. No sé, pero hay que hacer las cosas. Por eso, si a uno le piden un artículo por año uno tiene dos o tres, ¿de acuerdo? Trabajando con otros amigos. Pero ya ustedes me dieron que iban a investigar conmigo, ¿no? Ahora me pasan una lista. Porque yo a la semana siguiente le estoy diciendo bueno, ¿ya qué pasa con los objetivos? ¿Dónde vamos? Porque la doctora y los previos ya le enseñaron cómo es eso, ¿no? Y cuando yo diga que está mal el problema, ¿a usted quién le escribe? ¿A mí o a la doctora? ¿Cómo así que a mí? Usted dice, doctora, recuerda que usted va a haber sacado revista esto porque me da pena que el profesor allá que estuvo y que yo de qué ir a qué, no aprendí lo que me enseñó la doctora. ¿Sí está más? A ver, París. Bueno, y bueno, entonces hay que hacer esas cositas. Digamos la siguiente. ¿Dónde publicaron? Entonces le estoy diciendo busquen revistas con factor de impacto. Ojalá revistas que verdad todas sean Scopus o todas sean Huevos Science. La diferencia entre publicar en otra y publicar en esas es hacer un poquito más de esfuerzo. Pero eso les da mucho reconocimiento y le da reconocimiento a la universidad y le da reconocimiento al país. Dicen, vean, en ese país, vuelvo y repito, cuando dicen se publicaron las mil universidades más importantes del mundo, hoy en día salen rankings de todo. Y entonces lo primero que preguntan es, ¿de qué países son? ¿Sí ven que había el país o que había mal el país? Y entonces dicen de Latinoamérica, ¿cuáles son los países que más publican? Entonces dicen, por supuesto Brasil, por supuesto México, por supuesto Chile, por supuesto Argentina y por supuesto Colombia, ¿de acuerdo? Y uno dice, iré para abajo, no, hay que mejorar, listo, vamos a mejorar, ¿está más? Pero así aparece, entonces Brasil, entonces uno quiere ir a estudiar a Brasil, quiere publicar con los de Brasil, y México, quiere ir a México, quiere publicar, pero vamos a ir a México, ¿no? ¿Nos invitan el doctor? Sí, por supuesto, sí, ¿cuántos son los estudiantes que hay en esa universidad? ¿Ustedes les contó eso? 150 mil, 150 mil. Imagínense, es una universidad de 150 mil, mis estadísticas dicen que sólo esa universidad, sólo esa universidad publica la cuarta parte de todo lo que publica Colombia, así que una sola universidad publica no tanto, tiene prestigio, ¿de acuerdo? Entonces aparecen en las primeras mil universidades del mundo, eso es bueno que su país figure en esas estadísticas, eso dice mucho, y eso dice mucho nosotros los profesores y de nuestras universidades, a uno le gustaría que su universidad figure, como profesor y como estudiante, si ven, eso es importante, y sigo diciendo, de América Latina, los países que lideran son Brasil y México, y con una ventaja grande con relación a los demás, bueno, Chile hoy en día se ha puesto mucho en las pilas, Argentina económicamente anda por ahí crisis, pero en publicación sigue manteniéndose, a los colombianos nos ha tocado, como dicen por ahí, ponernos un poquito en las pilas, correr un poquito, y eso está bien, ¿verdad? Y tratar de hacer las cosas, bueno, entonces bueno, repito, si usted quiere publicar sobre algún tema, entonces viste, busque, que hay revistas publican sobre el tema, pero busque revistas de esas bases de datos, ¿cuánto doctor? Es que se deja sorprendido, ¿cuánto es que invierte la universidad en las bases de datos de revistas científicas? Ah bueno, la UNAM para que nosotros como académicos y alumnos también que tienen su licencia para ingresar a las bases de datos internacionales, yo me quedé asombrado, porque tampoco sabía la información, pero por año, por año, la UNAM paga 500 millones de dólares porque nosotros entramos a las bases de datos internacionales, me quedé asombradísimo, pero eso lo que está demostrando es que el conocimiento es importante y para el conocimiento hay que pagar, no ha visto ahora que uno accede a algunas bases de datos y le dicen artículo 49 dólares para leerlo, ¿está más? Artículo 50 dólares para leerlo. O una semana 17 dólares, 10 dólares, nosotros en la universidad nos compro la licencia si podemos estar... Los profesores pueden entrar gratis, ¿sí ven? Pero ustedes también cuando publiquen, entonces le diga al doctor, ¿usted qué publicó? ¿Cuánto me cuesta la conferencia sobre su tema? Usted dice 20 mil dólares, ¿sí ven? ¿Le parece bien ese salario? 20 mil dólares por uno compre, está como regular el salario, ¿no? O sea, usted no se sacrificaría con el caro o no. Sí, sí, vale la pena, ¿verdad? Anímense, arriesguense. ¿Eso qué? Asumir los retos. Los países que han logrado eso han hecho un esfuerzo. Y bueno, yo repito, no es tan buen esfuerzo, ¿de acuerdo? Al principio, a los investigadores nos toca hacer un esfuerzo, pero vale la pena, y vuelvo a repito, en cierta manera, el primer beneficiado es el profesor. La universidad, por supuesto, también. Pero la gran venta de profesores que se publica lo están buscando de muchas otras universidades, hasta de otros países, ¿está más? Porque ustedes vieron los datos, como América Latina publicados poquito, y además, ustedes lo vieron allá, el 60% de todo lo que publica América Latina lo publica entre Brasil y México. Y son los países que más invierten en... Pero digo, invertir, es que invertir es eso, pagar las bases de datos. Las revistas que publican cobran muy costoso para poder leer los artículos científicos que se publican ahí. Entonces, por eso hay que publicar, porque el conocimiento es muy valioso, el conocimiento es muy importante. Igual, repite, nosotros nos rechazamos, ¿y qué es lo que produce una universidad? Conocimiento. Sé que una universidad debe ser muy importante para un país, debería haber fila por ahí, los gobernantes diciendo, oiga, necesitamos los profesores que nos enseñen cómo gobernar aquí, cómo mejorar este problema, cómo hacer aquello otro, cómo hacer aquello otro. Así como a Harvard, ¿no han visto nuestros políticos que dicen, ¿dónde estudió? En Harvard, porque allá es donde estudió. ¿Dónde estudió? En London School, ¿dónde estudió otra cosa? Sí, lo que pasa es que aquí vienen y no hacen las cosas que perdieron allá, ¿no? Bueno, en términos generales, eso es lo que yo les puedo contar así de manera resumida. Y en verdad que les agradezco mucho la atención prestada. Y los felicito porque veo entusiasmo en ustedes, sé que ustedes tienen las capacidades que tiene cualquier persona de cualquier parte del mundo, tienen mejor capacidad que los mismos japoneses, mejor capacidad, pero lo que pasa es que nosotros como que a veces la tomamos con calma y no aprovechamos nuestras potencialidades, ¿de acuerdo? Los felicito y muchas gracias. Bueno, a mí sí no me hagan preguntas porque yo nunca tengo respuesta a las preguntas, ¿de acuerdo? Les deseo es que se puedan ir viciosos a descansar ahora, no vayan a trasnochar, ¿de acuerdo? El investigador come bien, duerme bien, vive feliz, ¿cómo es? ¿Ahora qué es lo que enseñan de felicidad? Si ve esa cosa tan bonita, así que hay que investigar sobre eso la felicidad, pero antes de ser feliz, investigue sobre la felicidad, con eso vende artículos sobre la felicidad. Ustedes conocen mis libros, ¿no? Sí, me coloco la investigación. ¿Le molesto así de manera rápida? Ah, bueno, si todavía estaba en la carpeta y la otra carpeta que le dije para él. Esos son mis últimos artículos publicados. ¿De acuerdo? Y decía la doctora, últimos es los últimos diez años, ¿de acuerdo? Una pregunta. Creo que ustedes deben estar todos. Y todos deben estar en bases de datos y ciboscopios. Una pregunta. ¿Su opinión, cuál es el beneficio tiene sobre la economía naranja o la economía creativa que está implementando al presidente Duque? Sí. Es más, y ya creo que no le voy a responder la pregunta. Le voy a decir que hay dos artículos que acabamos de publicar y precisamente el gobierno nos ha invitado a que le colaboremos. Pero sería bueno que leyera el artículo. Allá hay un artículo que dice industrias culturales y creativas con base en la gestión del conocimiento y que le ayudamos al ministerio para el tema de que allá le llaman economía naranja que en realidad se llama a nivel mundial industrias culturales y creativas. Hay dos artículos que fueron publicados en revista Scopos chilena de Cuartil 3. A nosotros en este momento nos exigen hablando de publicaciones que sean obligatoriamente revistas Easy o Scopos y que sean en Cuartil 3, 2 o 1. Y ahí para abajo ya lo podemos publicar y a ver si los publicamos para porque con otros colegas quieren publicar y pues hay que publicar pero a mí no me lo valen para escalafón pero nos hicieron publicar dos artículos por año. Yo dirijo un grupo para los que quieran ver, ahí en la red pueden encontrar un grupo en la universidad que se llama Innovación y Estrategia. Mi tema es sobre temas que tienen que ver sobre innovación y estrategia. Bueno, en verdad que sigo diciendo los felicito, sigan animados como están, trabajen por la felicidad y hagan investigación. Y me la comparten, ¿de acuerdo? Más el que tenga el artículo y si quiere que se lo revise y me dé un concepto con todo gusto, ¿de acuerdo? Y los invito, pueden ir a la universidad, pueden estar el tiempo que quieran, no necesitamos convenios ni contratos, sino simplemente si usted quiere ir a la, con todo gusto los recibimos. El mes pasado se estaban precisamente dos personas de Ecuador, hoy llegan dos personas de México, con México y vuelvo a repetir, ahí no tienen problema, yo dirijo un grupo de innovación, ahí pueden llegar, están toda una semana, trabajamos con otros profesores, los conocen, siguen trabajando, pueden ir alumnos también, no tienen ningún costo, no tienen nada, ¿de acuerdo? Lo único que les piden es que lleven el pasador, ¿no? Bueno, muy bien, ustedes ahí bien, lo que van a ver, lo que van a ver, es que se les piden. Muchísimas gracias al doctor César Bernal y que viva Colombia, ¿no? Alguna vez estaremos visitando también su país, y muchísimas gracias realmente por esa experiencia grandiosa, significativa que han compartido con nosotros esta tarde. nuevamente, por favor, un fuerte voto de aplauso para el presidente y mañana Andahuaylas, nuestra sede de Andahuaylas estará disfrutando también de esta presencia de nuestros ponentes internacionales, a quienes desde ya agradecemos enormemente por esta satisfactoria entrevista, conferencia que hemos podido lograr en Cusco. Les agradecemos mucho en nombre de la Universidad Tecnológica de los Andes, en nombre de la Vicerrectora de Investigación de nuestra Universidad y estaremos, ojalá, en algún momento más nuevamente reencontrándonos para iguales experiencias. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestros subdirectores, a la subdirectora de Derecho acompañándonos a los docentes y, por supuesto, a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Nuestra conferencia por hoy ha terminado. Vamos a continuar en la organización de otros eventos que nos permitan crecer tanto como hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes.